Vamos a pasar cerca de 45 minutos hablando sobre el protocolo de respuesta estándar. Así como muchos distritos en todo el país, estamos incorporando el protocolo de respuesta estándar en nuestros procedimientos de emergencia para aumentar la seguridad de los estudiantes y el personal durante un incidente o una emergencia. El protocolo de respuesta estándar no se basa en escenarios individuales, sino en la respuesta a cualquier situación. Hay diapositivas reservadas para entablar discusiones donde podemos hacer preguntas y tener un diálogo. El protocolo de respuesta estándar se basa en cinco acciones comunes que tomamos durante un incidente grave. Cada acción es seguida por una indicación. Después de cada acción, se dan instrucciones específicas de qué hacer en una situación de emergencia. Cuando éstas se anuncian, la acción e indicación se repiten. Escuchen con atención. Esto es lo que dicen las indicaciones. Lock out. Acceso bloqueado. Vayan adentro. Echen llave a las puertas exteriores. Lock out. Acceso bloqueado. Vayan adentro. Echen llave a las puertas exteriores. Lock down. Cierre de emergencia. Echen llave. Apaguen luces. Colóquense fuera de la vista. Echen llave. Apaguen luces. Colóquense fuera de la vista. Evacuación a un lugar. Por ejemplo, evacuate. Evacuación. A la torre de agua. Evacuate. Evacuación. A la torre de agua. Buscar resguardo de un peligro haciendo uso de una estrategia de seguridad. Por ejemplo, aviso de tornado. Vayan a su área de resguardo designada. Aviso de tornado. Vayan a su área de resguardo designada. Hold. Espera. Esperen en su salón de clases o en el área donde se encuentren. Despejen los pasillos. Hold. Espera. Esperen en su salón de clases o en el área donde se encuentren. Despejen los pasillos. Primero abordaremos el término lockout, acceso bloqueado. ¿Por qué activaríamos la alerta de lockout, acceso bloqueado? Existe una amenaza afuera del edificio. En un acceso bloqueado, a nadie se le permite entrar ni salir del edificio. Es posible que haya actividad policiaca en el área. O un animal en los terrenos de la escuela cuya presencia puede ser preocupante. O alguien que entra a la propiedad escolar y no está cooperando. Durante un acceso bloqueado, nadie entra ni sale del edificio. Cuando hay un acceso bloqueado, todos los estudiantes y el personal deben ir adentro del edificio. Echaremos llave a las puertas exteriores y en la mayoría de los casos, la enseñanza y el aprendizaje continúan de manera habitual. Comencemos a hablar sobre las instrucciones para los estudiantes sobre lo que deberían hacer durante un lockout, acceso bloqueado. El primer paso es sencillo. Entren al edificio. En su mayoría, se llevan a cabo las labores habituales dentro del edificio. Una vez que todos los estudiantes y el personal están dentro del edificio, nadie tiene permitido entrar ni salir del edificio. Así es, incluso si tienen una cita. Si un acceso bloqueado demora hasta el receso o la hora del almuerzo, aún así, a nadie se le permite entrar ni salir. Nos quedamos en el edificio. Lo mismo sucede al final del día escolar. No se preocupen, repondremos los minutos de receso perdidos. El cierre de emergencia se usa cuando existe una amenaza dentro del edificio escolar o en la propiedad de salud. Ahora, hablaremos sobre lo que los estudiantes deben hacer en un cierre de emergencia. Los estudiantes deberán permanecer fuera de la vista de las ventanas del corredor, sentarse en el piso y agacharse. Permanezcan en silencio absoluto. No deben salir sonidos ni luces de los teléfonos. La mayoría de los incidentes se estabilizan en tres o cinco minutos. El distrito escolar se pondrá en contacto con sus padres por medio de un texto, correo electrónico o llamadas telefónicas. Solo para que sepan, una vez que la situación se haya estabilizado, quizás nos quedemos bajo la alerta de lockdown, cierre de emergencia, por un periodo más largo hasta que ya nos permitan salir. No le abran la puerta a nadie. La policía quitará la llave de la puerta y dirá que ya pueden salir. Solamente la policía está entrenada para saber cuándo es lo suficientemente seguro para abrir la puerta. Los lockdowns, cierres de emergencia, pueden demorar un poco. Mientras ustedes esperan, necesitarán permanecer en un lugar. No se muevan dentro del salón. Permanezcan tranquilos y ayuden a aquellos alrededor de ustedes para que también permanezcan tranquilos. Recuerden que el distrito escolar les notificará a sus padres y los mantendrá informados sobre la situación actual. Para que sepan, el trabajo de su maestro o maestra es pasar lista de asistencia durante este tiempo. ¿Qué sucede si están afuera? Si están afuera y se activa la alerta de lockdown, cierre de emergencia, no regresen al edificio. En vez de eso, diríjanse a una ubicación segura. Quizás en un negocio local, la casa de un amigo o la biblioteca. Hablaremos más sobre una ubicación segura más adelante. ¿Qué sucede si no hay maestro? Todos los estudiantes deben colocarse en un espacio con una puerta cerrada con llave, si es posible. Si no pueden llegar a un salón seguro que se pueda cerrar con llave, una opción es esconderse. Pueden intentar evacuar si la amenaza no está en su área inmediata. Todos los maestros estarán revisando los pasillos para que todos los estudiantes puedan entrar a un salón de clases rápidamente antes de cerrarlo con llave y apagar las luces. Sigan las instrucciones de los adultos. Entren a un salón de clases, cualquier salón, tan pronto como puedan y enciérrense con llave. Si el salón de clases ya está cerrado con llave, entonces los estudiantes deben buscar un lugar para esconderse. Evacuar puede ser otra opción. Hablaremos sobre esto más adelante. Recuerden que si la puerta está cerrada, está cerrada con llave, así que no deben ir de salón en salón. Si escuchan que comienza a sonar la alarma de incendio, no salgan de su ubicación de seguridad a menos que estén seguros de que hay una amenaza de incendio a su salón de clases o si ven humo. Si ustedes son forzados a evacuar debido a un incendio, el pasillo puede ser que no sea su mejor opción. Verifiquen las ventanas y otras salidas dentro del salón de clases. Ese fue lockdown, cierre de emergencia. Bueno, ahora hablemos sobre evacuar. Existen diferentes tipos de evacuación de los cuales deberíamos hablar. El primero es la evacuación típica por incendio o fuga de gas, en la cual el personal y los estudiantes salen del edificio de manera ordenada. Otra más es la autoevacuación en respuesta a un evento de violencia escolar si no es posible ubicarse en un espacio con una puerta cerrada con llave. Y también existen las evacuaciones dirigidas por los policías. En su forma más tradicional, evacuación es como trasladar a los estudiantes de manera ordenada de un punto A a un punto B. Un simulacro de incendio es realmente evacuación fuera del edificio. Con el protocolo de respuesta estándar, la evacuación es siempre seguida de un lugar. Por ejemplo, evacuate, evacuación, a la torre de agua. Evacuate, evacuación, a la torre de agua. Para un simulacro de incendio, a menudo evacuamos a lugares alrededor de la escuela, pero los mismos lugares cada vez. Hablemos sobre lo que los estudiantes hacen en este tipo de evacuación. Ustedes dejarán sus pertenencias. Todo lo que esté en sus bolsillos es lo que llevarán consigo. Los estudiantes deberán seguir instrucciones del personal. Durante un evento de violencia activa, tienen la opción de autoevacuar si no es posible ubicarse en un espacio con una puerta cerrada con llave. Consideren agruparse con otros al autoevacuar. Hablen con su compañero de al lado y mencionen tres lugares seguros a los cuales podrían correr. Antes de correr, piensen. ¿Pueden ver la puerta por la cual saldrán? ¿Saben si podrán llegar hasta allí? Una vez que comiencen, no paren. Sigan corriendo hasta que estén seguros. Asegúrense de llamarle a su familia cuando hayan llegado a un espacio seguro. También deben recordar que la policía llegará, así que necesitan mantener las manos arriba y vacías mientras corren fuera del edificio. Cuando la policía empieza la evacuación, aquí es lo que hay que esperar. La policía de la puerta cerrada. La policía de la puerta cerrada y entrar a la puerta cerrada. Stay donde está. La policía de la puerta cerrada. La policía de la puerta cerrada. La policía de la puerta cerrada. Hold hands with the person in front of and behind you until you reach your final destination. Wait quietly for further instructions from the officer. You will be told to proceed to the next officer. Walk, do not run, and do not talk. Follow the directions of the officers guiding you during the evacuation. They could be giving you verbal directions or hand signals. Watch the pace of your line. Be aware of obstacles such as corners, fallen objects, debris, or stairs which may affect the speed your line can move. Don't stop until you reach the location you were directed to. Keep moving all the way to the end of the fence. All the way to the end of the fence. Keep moving. Verify attendance and wait for further instructions. Connor. Here. Andrew. Here. Esto es lo que los estudiantes hacen en una evacuación dirigida por la policía. Es importante que los estudiantes mantengan las manos visibles a los oficiales. Lo mismo aplica para el personal. Los oficiales de la policía necesitan ver que sus manos estén vacías. Lo más seguro es que les digan que dejen sus cosas. Es posible que la policía les pida que pongan sus manos en su cabeza, que las mantengan arriba, que pongan sus manos en sus hombros o que se tomen de las manos. No se sorprendan si los oficiales hacen ruidos. No se sorprendan si los oficiales hacen ruido y dan órdenes. Ellos quieren ver sus manos. Es posible que la policía les pida que pongan sus manos en su cabeza, que las mantengan arriba, que pongan sus manos en sus hombros o que se tomen de las manos. Sigan sus instrucciones. ¿Los registrará la policía en una evacuación dirigida por la policía? En algunos casos, durante una evacuación dirigida por la policía, los oficiales querrán cerciorarse de que los estudiantes y el personal no estén en riesgo posterior. Es posible que registren a los estudiantes y al personal para buscar artículos peligrosos basándose en sus observaciones. Es importante que mantengan sus manos libres y visibles. Eso fue evacuate, evacuación. Ahora hablemos sobre shelter, buscar resguardo. Enseguida es shelter, buscar resguardo. Primero se declara el peligro y luego la estrategia de seguridad. Entonces, ¿qué es un riesgo? Algo peligroso. Podría ser el medio ambiente, como un tornado. Podría ser como un químico derramado en un lugar cercano. Su estrategia de seguridad es lo que hacen en respuesta al riesgo. El anuncio podría incluir el riesgo, por ejemplo, un tornado y la estrategia de seguridad. Vayan a su área de resguardo. Por ejemplo, atención estudiantes y personal, estamos bajo un aviso de tornado. En este momento, vayan a su área de resguardo designada. Y esto será repetido. Cuando se les dé la instrucción de buscar resguardo, serán dirigidos a su área de resguardo designada. Siempre estén preparados para lo inesperado. Continúen poniendo atención a las instrucciones. La situación podría cambiar rápidamente. Estén informados y preparados para la evacuación si se da la instrucción. Manténganse bajo resguardo hasta que se haya anunciado que ya no hay peligro. Eso fue Shelter. Buscar resguardo. Y finalmente, discutiremos hold, espera. Esperen en su salón de clases o en el área donde se encuentren. Despejen los pasillos. Esperen en su salón de clases o en el área donde se encuentren. Despejen los pasillos. Se usa cuando necesitamos mantener los pasillos despejados. Esto podría deberse a una emergencia médica, alguien que no está regulado, un derrame grande de cierto tipo o un pleito. Esto es lo que los estudiantes deben hacer. Si están en el pasillo, deben regresar a la clase de inmediato y permanecer dentro del salón de clases hasta que se haya quitado la alerta de hold, espera. La enseñanza y el aprendizaje continuarán de manera habitual durante una espera. ¿Qué sucede con las clases co-curriculares o el receso? Ustedes se quedarán en su clase hasta que se haya quitado la alerta de espera. Asegúrense de poner atención a las instrucciones del personal porque podrían indicarles cuándo comenzarán sus clases de educación física. Es un vocabulario compartido entre los estudiantes, el personal y entidades de primeros auxilios y asistencia policiaca durante cualquier tipo de crisis o emergencia aquí en la escuela. Ahora todos los adultos tienen un plan y saben qué necesitan hacer si es necesario. Como distrito, estamos uniendo a millones de estudiantes, cientos de miles de educadores, administradores y personal escolar y decenas de miles de entidades de primeros auxilios y asistencia policiaca quienes ahora están usando el mismo lenguaje, entrenamiento y expectativas de comportamiento durante una crisis. Gracias.